Vamos ahora a una información de último minuto. El ex seleccionado nacional Mar González resultó herido tras sufrir una agresión. Los detalles los conocemos con Benjamín Contalba. Benjamín, buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Nuevamente te cuento esta agresión que sufrió el ex futbolista Mar González junto a su familia, sus dos hijos de 3 y 6 años, y también junto a su esposa Maura Rivera a eso de las 3 de la tarde, en particular en un costado de un condominio en el cerro Lomas Largas de ese sector quienes fueron agredidos por los cuidadores, que según la información preliminar de ese sector, ellos señalan, como ya han publicado en sus redes sociales, que todos los fines de semana salen a pasear con su familia y es ahí el momento de ingresar a este cerro que fueron agredidos por estos presuntos cuidadores quienes señalaron que era un recinto privado, se trenzaron en una discusión que subió de tono con el pasar de los minutos y como pueden ver en imágenes, se concreta una terrible pelea que termina incluso, como ya lo confirmó Maura Rivera en sus redes sociales, con una fractura de vértebra para el ex futbolista. Fueron los dos detenidos y fueron trasladados hasta la subcomisaría de Lobarnechea, de ese sector, a constatar las lesiones y, por supuesto, también a indicar todos los antecedentes. Ya no se indicaron tanto de Fiscalía Oriente como de Carabineros que el presunto agresor quedó detenido y mañana pasa a control de detención por el delito de agresión y en tanto, Marc González, afortunadamente, termina con estas lesiones leves, sin embargo, con esta fractura de vértebra que ya se las decía y que no deja de ser preocupante producto de la actitud enajenada, por supuesto, y este encuentro que termina en una golpiza bastante preocupante para las personas que viven en ese sector. Muchas gracias, Benjamín. Buenas noches.